Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en Adobe InDesign con el tratamiento de imagen. Es bastante sencillo insertar una imagen. Existen dos formas. Uno es colocar directamente una imagen, pinchar y arrastrar. Y la otra es trabajar con contenedores que se usa la tecla F o directamente sobre el ícono que estoy marcando acá. Si yo marco el ícono, yo pincho y arrastro. Y ahí está el contenedor que aparece con la letra X. Significa que dentro de esa área que está señalada, yo puedo colocar una imagen. Entonces archivo, colocar. Aquí tengo una carpeta que se llama revista. Tengo seis imágenes. Podría colocar cualquiera, por ejemplo esa. Y abrir. Entonces claramente lo que se está mostrando acá es una porción de la imagen. Y esto seguramente porque la imagen es bastante grande. Entonces para trabajar con ello podríamos ocupar las herramientas que están acá. Yo siempre ocupo llenar proporcionalmente al marco. Entonces ahí se adapta. Y también colocar el encaje automático cuando son varios. Ahora, como pueden ver, esta imagen, si yo hago un clic, aparece un contenedor o la foto original que es lo que está afuera del contenedor donde estaba la X. Entonces yo podría ahora yo desplazarlo y adaptar a la necesidad que yo tenga. Por ejemplo ahí. ¿No es cierto? O yo podría pinchar el contenedor, achicarlo. ¿No es cierto? Y empezar a jugar con imágenes que quiero que esté dentro. ¿No es cierto? Por ejemplo eso. Esa es una forma fácil de trabajar. Ahora, si yo me acerco y selecciono el contenedor, aparece un punto amarillo. Si yo lo pincho, ese punto amarillo podría redondear, ¿no es cierto?, los vértices. Y ahí aparece la medida y también aparece como quisiera que fuese ese extremo. Ahí sofisticado, ¿no es cierto?, redondeado inverso, etcétera. Si fuese aquí así, uno podría trabajar con, ¿no es cierto?, redondeado o ninguno, ¿no? Lo más aconsejable. De repente uno empieza a colocarle mucha pirotecnia a esta imagen y caen en un mal gusto hasta cierto punto. Ahora, si yo quiero colocar varias imágenes, yo sencillamente colocar, yo puedo seleccionar varias con el shift, abrir y yo sencillamente ahí aparece el número cuatro, significa que son cuatro las imágenes seleccionadas y con la flecha a la izquierda, yo puedo seleccionar cuál foto va primero. Por ejemplo, yo puedo pinchar y ahí tengo una foto uno. Aquí vamos a tener una foto dos, ¿no es cierto? Y por acá vamos a tener otra foto. Y nos faltaría la última que podría estar acá. Entonces, se fijan, uno puede pinchar, redactar y crear su marco de fotos. Yo aquí pueden ver, ¿no es cierto?, todas se están adaptando automáticamente porque yo pinché y arrastré. Ahora, si yo quisiese trabajar con una grilla de fotos, por ejemplo, colocar fotos en columna, yo sencillamente marco la F, pincho y arrastro. Entonces, con la flecha a la derecha, yo puedo generar columnas y con la flecha de arriba yo puedo generar filas. Entonces, por ejemplo, ahí yo tendría cuatro columnas, ¿no es cierto?, y ahí ya tendría ocho espacios para colocar imágenes. Si yo quiero quitar las imágenes o las cantidades de columna de fila, con la flecha a la izquierda, ¿no es cierto?, quito las columnas y con la flecha hacia abajo quito las filas. Entonces, ahí uno tiene que saber cómo voy a trabajar. Por ejemplo, ahí ya tengo cuatro espacios y lo que hago, nuevamente, me voy a colocar, selecciono las seis imágenes que están acá, abrir, ahí van a aparecer el número seis. Aquí, recuerden, con la flechita uno puede elegir cuál foto va primero. Entonces, uno tiene que empezar a pinchar sobre estas áreas que están con la X. Entonces, una vez que yo la selecciono entero, me voy acá a llenar el marco. De ahí se van a ajustar y después encajar automáticamente. Entonces, ahí tenemos las fotos. Después, obviamente, uno podría empezar nuevamente a jugar aquí con la posición, dependiendo de lo que se desee. Ahora, lo que también se puede hacer es trabajar con los espacios que hay entre fotos que se ocupa la herramienta de hueco. Entonces, yo, por ejemplo, me ubico acá y yo puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ya la distancia, los marcos no son iguales. Ahí, por ejemplo, acá. Entonces, yo puedo bajar, ¿no es cierto? Y ya tenemos diferentes dimensiones. Y así uno podría empezar a trabajar. Incluso si yo me ubico acá abajo, uno puede empezar a estirar los contenedores. Ahora, si yo quiero que esto sea con... no sea asimétrico, como aparece acá, teniendo la herramienta de hueco seleccionada y con la letra Shift en Mac y mayúscula en PC, yo puedo ahora empezar a jugar con diferentes magnitudes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Con diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, ahí claramente sobrepasa la otra fotografía. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Donde yo quiero hacer estos límites bien especiales. Y como está en caje automático, obviamente la fotografía se adapta. Por ejemplo, acá no sabemos mucho lo que pasa. Simplemente ahí uno empieza a arrastrarnos, ¿no es cierto? Para poder centrar la foto, fíjense. Y ahí tendríamos nuestro margen. Ahora, si quisiéramos ver cómo se vería en pantalla, Shift W para Mac. Y ahí se puede ver cómo estaría quedando nuestra composición. Bueno, como pueden ver, es bastante sencillo. Así que los invito a que hagan su portafolio, su catálogo, su libro, a través de este ejemplo de las imágenes. Eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Y eso. Gracias.